Si, ya, llegó Otilia de nuevo, y todo el mundo preparado, eh, eh, vamos Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, ponme a la prisionera Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, ponme a la prisionera Si te miro, te escucho, te siento, ya estoy aquí, bailando muy suave Me mires, me tocas, te encanta de hacerme así, bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, ponme a la prisionera Para, 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 para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, ponme a la prisionera Música Cerco y inocentes, mis ojos están en ti Moviéndome lento Me busco a ser dientes, tus labios, esperándome aquí Que tú se lo encuentro Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, ponme a la prisionera Para, 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 para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, ponme a la prisionera Para, paraíso de aventura, ponme a la prisionera Música 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 Gracias.